muchas veces me dicen calderón vi un solar en una esquina cerca de mi casa o tengo un solar hace mucho que heredé de mis padres y sé que es una buena oportunidad de inversión quiero invertir en ese lugar pero no sé exactamente cuánto me voy a ganar recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también me pueden inscribir ahora a nuestro whatsapp yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño de proyectos residenciales muy bien fíjense es muy normal que tengamos un terreno de esquina el cual hace mucho no produce un centavo siempre pasamos por esa calle siempre lo vemos pero no sabemos exactamente cuánto nos vamos a ganar de esa inversión queremos tener una idea aproximada y real de cómo evaluar las ganancias y en qué tiempo puede ser eso entonces eso vamos a hablar hoy es muy sumamente fácil yo en este vídeo le voy a demostrar con un diagrama cómo podemos dar resultados a eso bien cuál es el objetivo principal el objetivo principal de todo proyecto es poder ganar más en ese término de ganar más vamos a tener una condición particular de todo vamos a bajar los costos operativo y vamos a tratar de subir las utilidades las ganancias y de esa manera vamos a lograr el objetivo ganar más entonces cómo hacemos eso conociendo eso teniendo eso claro para este y para cualquier inversión vamos a ver que los costos operativos de un proyecto se van a dividir en cinco fases vamos a tener los gastos que son del terreno que muchas veces no son gastos porque ya lo tenemos ok vamos a tener los gastos de terreno ese terreno es este título que compramos que tiene 50 por 50 ok y tiene un costo en el proyecto también aparte del terreno vamos a tener los gastos en materiales como todos sabemos todo lo que tiene que ver con los materiales para poder construir el proyecto que también vamos a tener una lista de gastos de materiales y de mano de obra y de maquinaria lo otro gasto que vamos a tener son los gastos de los servicios de la constructora que se va a encargar de entregarnos el proyecto listo terminado muy bien y el otro gasto es el gasto de la promoción la publicidad que es más o menos un 1% también la comisión del vendedor entonces si sumamos todos esos gastos y lo evaluamos de una manera muy simple pues entonces vamos a tener que un 15% aproximado 50% 30 para la constructora una publicidad del vendedor vamos a tener que ese producto va a salir a la venta con un 100% este apartamento que tenemos aquí pero de ahí nosotros vamos a ganar un porcentaje que pasa como podemos nosotros como decíamos aquí en el objetivo bajar esos gastos una forma de bajar esos gastos es saber que si nosotros en el caso del en el caso de el terreno ya lo tenemos porque es un es un terreno que ya nosotros adquirimos por nuestros padres lo heredamos aprovechamos una oportunidad y ahí tenemos un gasto un costo menos sin el tema de los gastos de la constructora nosotros nos involucramos a nosotros comprar los materiales nos involucramos a ganar la comisión de los volúmenes de compra nos involucramos a desarrollar buscar los los la mano de obra y nos involucramos a poder día a día pues vamos a tener otro por ciento en el porcentaje si con los términos de publicidad desarrollamos un buen producto que sencillamente por su ubicación por el concepto de diseño por el estudio que se hizo previo para enfrentar ese cliente objetivo pues entonces vamos a necesitar menos de publicidad y si nosotros mismos como un proyecto pequeño de tres o de cuatro apartamentos nos ponemos la tarea de venderlo entonces tenemos otro porcentaje a nuestro favor resulta que todos estos porcentajes van a representar entre uno y otro más o menos un 50 por ciento ok un 50 por ciento que va de eso que tenemos a favor un buen margen de ganancia en el cual nosotros como dueño ustedes como clientes pueden participar y beneficiarse como inversores muy bien entonces cómo podemos lograr entonces ahora bajar en términos de precios la cantidad de los materiales que la cosa que lo único que no podemos directamente manipular cómo podemos hacer que la mano de obra gastar menos en mano de obra gastar menos en materiales aprovechar más el 100% y lograr y lograr el mismo producto de qué manera podemos lograr eso algo que nos va a ayudar directamente poder desarrollar un diseño de proyecto ese diseño de proyecto tiene algunos aspectos que son sumamente importantes número uno para bajar la cantidad de materiales lo que vemos de él elevar el por ciento de desperdicio que solamente usemos los materiales de acuerdo a las medidas correctas de los espacios si damos con medidas que son más grandes o menos de lo normal del estándar puntos vamos a perder materiales ok si damos medida por encima entonces vamos a gastar más cantidad de mano de obra si damos medida por encima también vamos a tener más problemas en la distribución del proyecto entonces todo esto va acorde con el producto que es este en nuestro producto debe existir una cosa muy real el producto debe estar diseñado escúcheme bien directa y exclusivamente para el tipo de cliente que quiero decir con eso si ya sabemos que en esa casa el tipo de cliente que busque busca en esa zona es un tipo de cliente que le gusta en la casa de dos niveles por ejemplo que normalmente arriba necesita las habitaciones y que vamos a necesitar arriba de la habitación que el tipo de cliente se inclina por los techos inclinados que le gustan las serán las terminaciones estilo modernas son detalles que vamos nosotros a manejar en el diseño para que el producto el producto que ahora mismo en este tejero no existe se dan cuenta que no existe sea lo más parecido a que ese tipo de cliente vaya a comprar no hacemos nada con una construcción que no vaya acorde con este tipo de esquemas porque sencillamente no va a funcionar también ese cliente tenemos que tener en cuenta que busca una cantidad de método cuadrado que busca también una cantidad de precio de oferta cuando hablo de precio es que nosotros vamos a adaptar ese producto que estamos tratando de desarrollar al mercado al mercado eso lo vamos a lograr directamente con el diseño en el diseño también vamos a poder lograr tener menos publicidad porque si el producto tiene más aceptación según los gustos y necesidades del cliente pues lógicamente va a dar muchísimo menos trabajo de vender número uno número dos si podemos hacer un apartamento que aparente porque aparenta de tamaño de 100 metros usando un concepto abierto pero realmente lo que estamos construyendo son 80 pues vamos a tener una ventaja también comercial a este punto yo lo quiero aclarar si usamos un concepto abierto como en este caso es muy normal que ese apartamento que nosotros cuando entramos la casa entendemos que tenía 100 pues resulta que tiene que parece de 150 entonces el valor sube si ese apartamento que se sencillamente tiene los colores de las terminaciones el tipo de mobiliario el tipo de este de diseño que al cliente le gusta por el valor sube y estamos viviendo lo mismo por esa razón es tan importante el tema de diseño también si podemos manejar los la cantidad en la distribución del diseño si podemos manejar las cantidades ya sea en las alturas ok ya sea en las puertas en la ventana en el tipo de cimiento en el acero todas son partidas que nos van a ayudar a mejorar el nivel de distribución que logramos con esto al final del día que ese producto que anteriormente se está se estaba vendiendo en 100 nos costaba a nosotros 100 porque estábamos gastando el 15 por ciento del terreno estábamos gastando 30 por ciento de la constructora para que no esté listo estábamos gastando más en publicidad porque el producto no estaba adaptado al mercado de esa ubicación de esa zona que estábamos gastando un 4% del vendedor porque nosotros mismos no logramos vender ahora no lo vamos a ahorrar porque así vamos a manejar las medidas correctas adiós si vamos a tener menos gastos en materiales construcción porque estamos manejando un proyecto con un concepto abierto así el producto va a estar adaptado a la zona y así vamos a ganar más espacio en el terreno por una buena distribución del material estos son de los puntos que nos van a hacer que el producto baje significativamente su valor y que nosotros podamos tener las ganancias mucho más alta esa es la idea con el objetivo este fue el vídeo de hoy si les gustó recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube también me pueden escribir a nuestro whatsapp cuando se inscriban favores que prender la campanita nos vemos el siguiente vídeo y